Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo se denominan? ¿Antisistema o influyentes en el sistema? Pues creo que ninguna de las dos cosas. Es decir, creo que la población está cansada simplemente de una política bipartidista. Es decir, PP, PSOE, PSOE-BB, lo que queremos es justamente todo lo contrario. Es decir, que no se tengan en cuenta a estos dos partidos, que no optarán por defender esta clase política, sino todo lo contrario. Es decir, una democracia real, que es lo que venimos promoviendo en todo este tiempo que llevamos acampados y mucho antes, aunque no se nos viese. ¿Y qué soluciones plantean para estajar este problema? Soluciones. Soluciones hay muchísimas por las que podríamos plantearlo, pero es empezar ya a darnos cuenta de cómo está el sistema. Es decir, admitirlo y a no dejarnos llevar por lo que es una masa que nos mueve completamente a todos, ya sea por medios de comunicación y por diferentes campañas que hacen totalmente engañosas. ¿Y ustedes realmente creen que el voto en blanco puede ser una opción válida? A ver, es que lo que nosotros promovemos es una votación en la que la gente crea lo que vota. Es decir, que no se vean llevados por una mayoría, por una mayoría que simplemente vamos como ovejas. No, no, no. Nosotros no queremos ni el voto en blanco, ni al PP, ni al PSOE, ni a otro cualquiera. Es decir, que la gente con lo que vote esté segura y que sobre todo que cambien las cosas. Es decir, que no haya, como he dicho anteriormente, PP PSOE. Es que en eso me voy a reiterar prácticamente todo el tiempo. ¿Y para los televidentes que quieran saber más acerca de este movimiento de democracia real ya?